Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión especial que tiene Agencia N22 para el Festival Internacional Cervantino. Vamos a compartirle mucho de lo que hemos visto aquí en Guanajuato en esta cuadragésima tercera edición del festival. Los saludamos desde una plaza muy reconocida. Todo el mundo viene aquí a Guanajuato a tomarse una foto. ¿Con quién? Con el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero, Sancho Panza. Esta plaza, el teatro que tengo enfrente, así como este monumento, son de 1979, cuando el Festival Cervantino ya había crecido lo suficiente y se convierte ya en un punto de referencia internacional. Desde aquí comenzamos y comenzamos nada más y nada menos que con la voz de oro de Mali. Salif Keita, este excepcional músico de África que considera que el trabajo de músico es uno de los más nobles del planeta, pero no es exento de ningún tipo de responsabilidad. Todo lo contrario, el trabajo como músico que es hacer bailar a la gente y darle alegría también exige estar en una constante búsqueda de nuevos horizontes sonoros y trabajar con la mayor cantidad de músicos distintos porque eso es lo que permite un aprendizaje. Escuchemos a Salif Keita. Para Keita, la música es una forma de resistir los abusos y las desgracias en el mundo. Dice, es la herramienta más eficaz. En este recorrido nos vamos acercando poco a poco al centro de Guanajuato. Estamos en una parte conocida como Campanario, es una parte antigua, se encuentran algunos bares y esa parte roja que ven allí, como si fueran unas escaleras, vienen de un callejón en donde pasó el mismísimo cura Hidalgo cuando entró a Guanajuato. El Cerro de San Miguel, que está en esa dirección, que es donde se encuentra el Pípila, por ahí es donde entró el ejército de Miguel Hidalgo en la toma de Guanajuato. Desde aquí continuamos en nuestro reporte Cervantino. En estos días aquí en Guanajuato, en el festival, ha habido una pequeña muestra de danza contemporánea coreana y es justamente lo que les vamos a compartir. Esto es Art Project Bora. En la edición de este año del Festival Internacional Cervantino, se presentaron tres propuestas diferentes de danza contemporánea procedentes de Corea. La última corrió a cargo de Art Project Bora, agrupación encabezada por la coreógrafa Kim Bora. La primera pieza, titulada en español, El cuento de la cola, apela al humor y nos presenta el lenguaje corporal del gato para expresar los tiempos modernos en que vivimos. Art Project Bora finalmente se presenta en un proyecto deenares, art, art y museo, film, y film, que nos presenta en un proyecto con una organización. Este templo originalmente se llamó de San Juan Bautista, comenzó su construcción a finales del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, y así permaneció con ese nombre por mucho tiempo hasta que cambió la orden, motivo por el cual lo conocemos hoy como el Templo de San Francisco, aquí estuvo el Convento de San Francisco, y desde aquí vamos a mandarlos a Los Pastitos, porque fíjense que el Instituto de Quioto de México, que ha colaborado de manera muy cercana con el festival a lo largo de los años, en esta ocasión entre su programa hay algo que llamó La Noche Alemana, Los Celebronos Pastitos reunió a diferentes artistas audiovisuales para que hicieran una noche electrónica, esto es lo que revisó nuestra compañera Perla Velázquez. Para su sexta edición en el Festival Internacional Cervantino se presentó el proyecto Ticón Ricón, en el cual trabajan mujeres de la escena underground, produciendo y mezclando sus pistas juntas y sin jerarquías. Este proyecto, Ticón Ricón, se siente importante para tener un aspecto visualizado para visualizar lo que Ticón Ricón significa y extender eso, y creo que es solo para la experiencia de la música. Pero, por supuesto, toda la música electrónica, la música electroacústica de los años 60, todo lo que es un poco psicólogos, y también lo que es muy melodía, porque yo creí en la música jazz y en la música jazz. Y, sí, me da influencia. Sí, el Noise Manifesto es un label. No lo veo como un label, sino como una plataforma para explorar. En el momento estoy explorando esta colaboración, DECOM-RECOM. La plataforma de label comenzó hace tres años, y este es el primer DECOM-RECOM. Y tendremos más DECOM-RECOM en el futuro, con diferentes colaboraciones. En 1972, fue colocada aquí esta escultura dedicada al Manco de Lepanto, Miguel de Cervantes Saavedra. Poco tiempo después, junto a él, se ha creado el Museo Iconográfico del Quijote, que alberga la colección de Quijotes de Eulalio Ferrer. Ha sido tan importante la divulgación de la obra de Cervantes, que a partir del 2005, Guanajuato tiene el nombre, la designación de Capital Iberoamericana Cervantina. Aquí continuamos con nuestra ruta por Guanajuato, pero también por el festival. Se imagina usted que tres escritores diferentes, entre ellos estaba Juan Villoro, escribieron unos textos inspirados en un disco de Lou Reed, Berlín. Este disco que en su momento no fue muy bien recibido por la crítica, pero al paso de los años ha sido fundamental en la historia del rock. Después, un director de teatro utiliza estos textos y crea una dramaturgia para una obra de teatro que ustedes van a ver a continuación que se llama Desde Berlín. Los escritores Juan Villoro, Juan Cabestani y Pau Miró, todos ellos sin conocerse, tuvieron la misión de escribir los diálogos nostálgicos de estos personajes que se usan, se manipulan, se poseen y se destruyen. Las directrices que recibieron del director, de Andrés, eran escuchar el disco y vomitar lo que queráis. Y curiosamente se ha creado esta hermosa poesía de rock. Él se ocupó de armarla, las canciones van hilando los textos y cuentan esta historia con sus saltos en el tiempo, donde invitamos a un viaje poético donde el espectador tiene que sentir. A nosotros nos gustó mucho centrarnos en la historia de amor, ellos son dos personas que se necesitan, viven la vida muy intensamente al extremo, que eso también todo el mundo lo puede un poco, se puede identificar, en algún momento de nuestra vida todos hemos tenido partes más dispersas o donde menos centrado estás, todo el mundo puede reconocer, evidentemente esto es muy extremo. En este bello lugar, en la esquina del callejón de Potrero, hemos escogido para mandarlos a la alóndiga de Granaditas. Imagínense rock quebecois, estos son los elementos, un poco de New Wave, sonidos de la escena electrónica de los años 80, y la lírica quebequense, que vale decir que en Quebec se hacen muy buenos poemas y también muy buenas canciones. Este es el grupo Alfa Rococo que encendió verdaderamente la alóndiga de Granaditas. En la vida es un poco más rock que en el álbum, la guitarra es un poco más loura y un poco más agresiva, solo para dar ese extra punch a las canciones. Nos gusta interagir con las personas, hacer manos y saltar, nuestro objetivo es hacer que a las personas tengan un buen momento. y asegura que un buen sonido combinado con la lírica es lo que los ha llevado a estar dentro del Top 5 en Canadá. Realmente pasamos mucho tiempo escribiendo las líricas, porque es realmente, realmente, realmente importante para nosotros, porque, como dije antes, es realmente importante decir algo real y algo profundo en nuestras líricas, lo tanto que sea posible. Pero la música es muy feliz y caliente y buenas vibras, pero, como dije antes, las líricas son más profundas. Espero que lleguemos a dar poesía y un sentido, casi un sentido filosófico, a veces. Así que realmente, realmente, gastamos más tiempo escribiendo las líricas que haciendo la música. Por este callejón se sube al Pipila que, como les comentamos hace un momento, es el Cerro de San Miguel. Poca gente lo hace, solo aquellos que creen que tienen muslos de acero, pero en estos días es muy socorrido debido a que el funicular o teleférico está clausurado. Y adivinen cómo se llama este sitio, el Callejón del Calvario. Bueno, vamos a hablar ahora de algo que se esperó muchísimo en el Festival Internacional Cervantino. Ya hace varios años que no venía a Guanajuato Paquito de Rivera, un excelente músico, un excelente saxofonista, que lo mismo se desenvueve en los terrenos del jazz que en música como, por ejemplo, Gershwin. Aquí, a México, al Cervantino, ha venido a hacer un homenaje con la música de Armando Manzanero. Vamos a ver qué es lo que nos tiene preparado Paquito de Rivera, que por cierto, le encantan los tacos al pastor. Yo siempre estuve enamorado de Manzanero, todo lo que quería Manzanero, pero el problema es que tiene mucho pretendiente. Lo que sí, lo que le hice a Paquito fue grabarle las canciones, y entonces Paquito se las expuso a Alex, y él hizo esas genialidades de Armando Manzanero. Yo soy un músico, antes de compositor, antes de todo, soy músico. Es muy fácil que le guste un jazz porque los comienzos de la buena música comienzan en la música tradicional, la clásica, y el seguimiento de la gran música ya es camino al jazz. Estamos en la calle Cantarranas y nos ofrece una de estas estampas que nos hacen recordar que no estamos en ningún otro lugar más que en Guanajuato. Podría parecer una obviedad, pero es que esta arquitectura solamente existe aquí. ¿Y por qué? Se cuenta que Los Ángeles dejaron caer una olla de barro que estalló en mil pedazos, y en donde cayó un pedazo, ahí se construyó una casa. La verdad es que estamos en un lugar que fue una cañada, y que se construyó aquí porque vinieron los gambusinos a buscar plata. Se inundó la ciudad, no una vez, sino muchas, muchas, muchas veces. Y era más fácil construir encima de lo que se había llevado el agua que volver a levantar aquello destruido. Poco a poco, así dio la estructura que conocemos de esta ciudad, que es muy bella, pero que tiene que ver con la historia. Y es justo lo que les vamos a compartir ahora, un recorrido histórico por la capital Cervantina, un recorrido por la historia de Guanajuato. Desde hace 43 años, en el mes de octubre, la ciudad de Guanajuato se convierte en la capital iberoamericana Cervantina. Pero además de esto, los mexicanos la consideran la cuna de la independencia. Por esta razón, te invitamos a hacer un recorrido por algunos de los sitios emblemáticos que, además de utilizarse como sedes de los eventos del Festival Internacional Cervantino, han sido determinantes en la historia política y social de nuestro país. El monumento del Pípila parece vigilar desde el Cerro de San Miguel a la ciudad. Justamente por ahí llegó el 28 de septiembre de 1810, el cura guerrillero Miguel Hidalgo, para tomar la ciudad después de convocar a la insurrección en el pueblo de Dolores. Don Miguel Hidalgo va a subir por el Lomerío y va a tomar el Camino Real Antiguo, que llega a la zona del Cerro de San Miguel, donde está el monumento al Pípila ahora. Y de por ahí van a bajar por el Camino Real a la zona que conocemos como el Campanero actualmente. Va a llegar a un lado de la casa que habitaba Juan Antonio de Riaño y Bárcena, español, y van a venir ese todo por todas las calles principales de Guanajuato. Hay una casa que van a respetar mucho. Hidalgo dice que nadie toque la casa de la familia a la mano. Y vámonos a lo nuestro, a la lóndiga. Una de las rutas que recorrieron las huestes insurgentes fue la famosa Calle de Positos. Se llama Calle de Positos porque era la calle en donde estaban construidas varias casas que tenían como almacén de granos en la parte de abajo. Era la calle de los depósitos, que era la calle principal que caminaba hacia la zona donde está la puerta de entrada, la puerta norte de la lóndiga de Granadiz. Otro acontecimiento célebre es la toma de la lóndiga de Granaditas, llamada en ese entonces Castillo de Granaditas, inaugurada solo diez meses antes del ataque. Miguel Hidalgo dirigiendo la batalla se va a encontrar con el Pípila, Juan José de los Reyes Martínez Amaro. El Pípila se ofrece para quemar la puerta. Quien le pone la losa, que le ayudan a ir, son las gentes que abrieron a patadas una tienda de españoles para sacar el aceite y sacar las maderas de locote, que todo estaba controlado por ellos. Juana Márquez, la gavina, ella es quien le va a ayudar y le va a decir ándale y lo va a empujar para que el Pípila se aproxime a la puerta de la lóndiga, caminando en el pollito, llegando a la puerta de la lóndiga. Miguel Hidalgo al terminar la famosa batalla, que es la primera batalla por la independencia de México en la lóndiga, se va a venir caminando y va a llegar al edificio que es la sala de prensa, que era la casa colectora de impuestos. Va a nombrar autoridades. Este recinto es tan importante, primero porque el reunirse en ese lugar tiene una finalidad, el hacer notar a la población que los españoles ya no están en control. Esa casa va a ser tomada por ellos, como diciendo, aquí ya mandamos nosotros, ya no mandamos españoles. La plazola de San Roque, lugar donde se inician los entremeses cervantinos que dan origen al festival, fue un camposanto donde se sepultaron los restos de los civiles asesinados durante la toma de la lóndiga. Una vez al año, el festival cervantino permite recorrer la ciudad y ver pasar ante los ojos la historia que guardan estos lugares emblemáticos. Estamos en la Plaza del Baratillo, con una fuente que también nos recuerda que estamos en Guanajuato. Este lugar ha sido importante también en la historia del Festival Internacional Cervantino, ya que una de sus primeras salas de prensa estuvo aquí, en la Plaza del Baratillo. Pero además, los clásicos siempre son clásicos. En este lugar, hay unos tacos que han alimentado a los paseantes de los festivales cervantinos por décadas. Aquí vamos a hacer una pausa para invitarlos a que, junto con Perla Velázquez, conozcamos algunos detalles de Antonio Sánchez, este destacado músico mexicano, que ha venido a la lóndiga de Granaditas a compartir parte de lo que es su conocimiento del jazz. Él ha sido un músico de una larga trayectoria, pero también es cierto que el haber compuesto la banda sonora de Birdman, la película de Alejandro González Iñárritu, le ha dado una proyección especialmente aquí, en su país. El nombre de Antonio Sánchez ya no solo es famoso entre los jazzistas o bateristas, ahora el reconocimiento mediático llegó al haber trabajado con Alejandro González Iñárritu en Birdman. Sin embargo, su historia musical la desarrolló desde temprana edad. Estudió piano clásico en la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y, las pocas oportunidades que encontró en México, lo llevaron a continuar con sus estudios en Boston. Y realmente nunca se me tocó hacer ninguna otra cosa que no fuera tocar la batería. Ahora me dedico también a componer y soy líder en mis propias actuaciones, pero la batería ha sido el vehículo perfecto para poder expresarme como ser humano. Y a la hora de tocar también, no soy baterista exclusivamente del jazz, agarro influencias del rock, del pop, de la música latina, del reggae, de todos lados. Pero combinar eso con el jazz es lo que me ha dado tanta importancia. Muy poca de la gente que conozco es nativa de Nueva York. De mi grupo, por ejemplo, hay un canadiense, un británico, solo un americano, y mi esposa que canta, que es croata, croata americana, yo soy mexicano. Entonces, nos hemos reunido todos en Nueva York con un fin común que es aprender a tocar jazz y hacerlo lo mejor popular. El trabajar con el guitarrista Pat Medini o el pianista Chick Corea le inspiró para componer y crear un propio proyecto musical. En 2007 lanzó Migration, disco que le permitió encontrar la oportunidad de mezclar varios géneros. Me componía, ya sabes, mis piececitas de niño cuando estaba muy chiquito. Y poco a poco fui componiendo más y de manera más compleja. Pero llegó un momento en el que empecé a viajar tanto, tocando la batería con un montón de grupos diferentes, que no tenía realmente tiempo para estar en el piano tratando de practicar y computar. y como dices, no es que yo me haya vuelto mejor músico o que haya cambiado la manera que veo mi carrera. Sencillamente, la visibilidad que me ha dado la película. Que mi nombre esté atado a una pieza de cultura pop, digamos, es muy difícil para un jazzista no seguir eso. Generalmente los jazzistas estamos en las sombras un poco en cuanto a cuestión mediática se refiere. Cuestión de popularidad, cuestión de fama, cuestión de ventas de discos. Y lo que ha hecho Bergman es que mi nombre ha resonado en otras esferas que no tienen nada que ver con el jazz. Que muchas veces como jazzista es lo que estás buscando toda tu vida. Llegarle a otro tipo de gente porque el público de jazz es muy apasionado, pero es muy limitado. En su presentación en el Festival Internacional Cervantino, Antonio Sánchez tocó de manera completa, y sin hacer pausas, The Meridian Suite, su más reciente álbum, el cual está dividido en cinco partes. El nombre del disco surgió después de haber estado en Mississippi, en donde concibió los primeros compases de la pieza. Las líneas imaginarias que surcan la tierra, la esfera celeste, nuestros cuerpos, nuestras mentes. Y empecé a hacer una analogía de cómo se interactuaba ese concepto de las líneas imaginarias con lo que estaba escribiendo. Y me di cuenta que la analogía era que lo que estaba escribiendo, las ideas, las melodías, los ritmos que pasan a través de la pieza, se entrelazan e interactúan de la misma manera que los meridianos interactúan entre sí. Y siempre estoy tratando de contar una historia. Los mejores compositores me parece que eso es lo que hacen, desarrollan una historia. Y en la situación en la que estamos tratando de tocar esta pieza, que es La Suite de los Meridianos, es como mi humilde intento de contar una novela en lugar de cuentos cortos, que serían temas pequeños cuando escribes música para un disco normal. Migration es la banda que acompañó a Antonio Sánchez en el escenario de la Alhóndiga de Granaditas. Después de haber interpretado el álbum y a petición del público, los cinco integrantes volvieron al escenario para, de manera independiente e improvisada, demostrar el porqué de su fama internacional. La música, a fin de cuentas, es expresión humana y es un medio de comunicación. Entonces, lo que me da la improvisación, lo que me da el jazz, es la oportunidad de poder mostrarle a la gente lo que soy como yo, y enseñar, mostrárselo en el momento. Entonces, si tú me vienes a ver hoy, lo que vas a escuchar va a ser muy diferente de lo que vas a escuchar muy bien. Que eso es el costo de la introducción. Que no hay dos noches que sean exactamente iguales. Antonio Sánchez continúa creando, estudiando y también equivocándose, porque sólo así, dice, podrá revolucionar la música. Los conceptos cambian, los cambiamos nosotros los seres humanos, porque estamos vivos y los delimitamos conforme a nuestro tiempo. No es lo mismo amar en nuestros días a como era considerado el amor en tiempos de Tristán e Isolda o Romeo y Julieta. De esa misma manera, el arte de hoy, hace algunos cuantos años no era arte. Y hace algunos cuantos siglos, mucho menos. Estamos en nuevas formas de entender el arte. Eso es lo que les vamos a presentar a continuación en un reportaje de nuestras compañeras Alisbeth Mercado y Perla Velázquez, Dialécticas del Arte. Hay verdades científicas demostrables a partir de cierta metodología. Hay verdades culturales, verdades sociales, verdades incluso anímicas, estéticas. Y el arte sería uno de los grandes productores de verdad en el orden social, cultural. Y no solamente, tendremos que decir que más allá de lo humano. ¿Cómo cambia el arte? ¿Qué provoca que las transformaciones se aceleren? En las creaciones, ¿cómo se reflejan las tradiciones, los valores, los métodos o las formas sociales? Estas fueron algunas de las preguntas que se plantearon en el Cervantino. Transiciones es uno de los ejes temáticos de este año y alojó diversos eventos que nacieron al cuestionarse el contexto. Para el artista, lo que sucede en el mundo todos los días, no solamente con él mismo, con la sociedad, con el entorno, con tu otro, el que está enfrente de ti, cómo tienes una empatía con ese otro que está enfrente y cómo logras comunicarlo. Un poco la intención de los de Ultramar era poder comunicarnos con mucho más personas, esto que vivimos todos, ¿no? Los de Ultramar tuvieron diversas presentaciones al aire libre. Por lo mismo, cuando alguien alcanzaba a ver a estos seres extraños, se detenía a verlos. Lo que la mayoría pudo apreciar fue la manera en que los artistas expresaron un descontento hacia los efectos que está causando la globalización. No podemos hacer caso omiso a lo que está sucediendo en el país. O sea, pero tampoco queremos ilustrarlo de manera única, como el país está sufriendo, hay muchos desaparecidos, hay muchos muertos, e ilustrarlo directamente. Lo que estamos observando casi como qué es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años es este esfuerzo por relacionar los saberes y por en ese sentido poder abarcar problemáticas desde una perspectiva sí artística, pero no solamente artística. Porque claro, los temas que estaría llamado el arte a abordar en nuestra actualidad son tan amplios, complejos, que parecería incluso una mirada un poco ingenua decir que estos temas pueden ser abordados solamente desde la mirada artística. Solo desde la artística o la filosófica o la científica o la que fuera. Más bien lo que se antoja es pensar en la posibilidad de estos diálogos interdisciplinarios y por tanto también de producciones interdisciplinarias que nos permitiera ver estos temas en el entrecruce. Es una distopía porque podemos hablar del no lugar. O sea, ¿de dónde vienen los de ultramar? No sabemos. Vienen de muy lejos, representan un todo que no es concreto, o sea, no es México, no es Venezuela, no es Perú. Es un ser latinoamericano que preferimos que venga de lejos y no ubicarlo porque eso nos metería, digamos, en definiciones. Nuestra intención como artistas es tomar otros caminos. Nosotros venimos de la danza contemporánea, inclusive de la danza clásica inicial, digamos. Y sabemos que los rumbos que tiene que tomar la danza muchas veces son otros, ¿no? Y son la fusión de muchas disciplinas. Como artistas, nosotros tomamos lo latinoamericano porque aquí vivimos. Difícilmente podríamos ser o hablar de los vikingos como tribu originaria porque no somos de allá. Entonces, finalmente, como artistas mexicanos, tenemos que tomar esos elementos que vienen de nuestros orígenes, ¿no? Otra de las piezas que se presentó dentro de este contexto fue Esto no es un sueño, linterna mágica para Satie y Keish, un concierto óptico que rindió homenaje a dos de los grandes compositores del siglo XX. Con la música de Éric Satie, un compositor francés, muy controversial, muy interesante, un compositor pre-avantgarde. Y yo conocí sus obras, y fue muy increíble para mí, muy demandante. Y desde mi lado, los propósitos de la composición de nuestro programa con pequeñas piezas de 1 a 5 minutos, mezclamos con los otros. Y fue propósito de Luis de usar un piano, pero propósito dos más pianos, el piano preparé, el piano preparado, y el piano toy, como instrumentos para la música de John Cage. Y estos son instrumentos que traen más magia, y más naiva. El pianista Alexi Lufimo, es conocido también por haber provocado gran expectación y censura oficial en la entonces Unión Soviética, por ser el primer pianista que tocó piezas de Cage. Por otro lado, a la francesa Louise Moati, le interesó que los espectadores del show recrearan aquellos años antes del cinematógrafo, cuando la linterna mágica era su objeto que no solo proyectaba imágenes, también sueños. El projección con fotos, con imágenes, con algunos dibujos, con los dibujos y movimientos. Es como el cine, hoy. Pero fue mucho tiempo hace, cuando el cine no existía todavía. Y fue muy divertido. Fue increíble. Nosotros, la linterna mágica es una relación o una relación con el pasado, con los primeros momentos de cine, y los primeros momentos de la naturaleza, y los primeros momentos de la naturaleza, de la fantasía humana, y de las cosas muy interesantes y muy imaginarias. Música Hasta aquí esta producción especial de Agencia N22 para el Festival Internacional Cervantino. Ha sido un verdadero gusto colaborar a lo largo de estos días en la edición de este festival. Nos despedimos y damos paso al inicio de la clausura de la cuadragésima tercera edición del Festival Internacional Cervantino en la Alhóndiga de Granaditas. Este es el ballet de Amalia Hernández. Muy buenas noches. Hasta pronto. Amalia Hernández.